Con respecto a lo que estamos viviendo ahorita, el Sonday que está asistiendo a todos los establecimientos para hacer un control de chequeo de precios, en cierta manera está bien, pero a la larga eso es lo que va a traer más ese abastecimiento. El gobierno como tal lo que tiene que es buscar cómo abastecer todos estos mercados para que exista lo que llamamos oferta y demanda para que el pueblo pueda de verdad tener y no especular. Entonces si nosotros vemos cómo pasa, voy a tomar el ejemplo de la leche. En la época de verano, en la época de verano por la falta de lluvia hay poco pasto, las vacas producen menos leche, por eso la leche sube más y el queso obviamente sube más. En el momento que hay invierto aumenta la lluvia, hay buenos pastos, las vacas tienen mejor pastales y por eso ahí aumenta la producción de leche, obviamente la leche baja. Yo lo que quiero decir con esto, que el gobierno lo que tiene es que educar la manera de que todas estas empresas que producen, invertirles, inyectarles para que ellos puedan producir. Si necesitan materia prima, denle sus dólares que necesitan para poder importar la materia prima para la producción y poder llenar esos anaqueles de productos. ¿Cuál es su nombre? Fredia Denals. ¿Habitante de la UD-6? UD-5. 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 Muchas gracias.